Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Voy a sonreír en esta entrada, dándole la bienvenida a nuestros oyentes de radio y a nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión, porque a partir de este momento se me va a cortar toda sonrisa. No como a Simón, que dice que luego en el despacho él se ríe solo cuando ve las cifras, no sé de qué se reirá. Pero bueno, como no, él tampoco, como no quiero pasarme mucho, me he escrito aquí unas cosillas acerca de estos presupuestos que nos han presentado, que no se los cree nadie. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán que no se los cree nadie? O sea, no hay un economista que encuentres ni a derecha ni a izquierda que pueda decir algo positivo. Pero es que tampoco el Banco de España, tampoco la IREF, tampoco ayer el Banco Central Europeo, que han dicho, pero ¿qué hacen estos ministros del gobierno criticando a la postura del Banco de España? Pero es que hasta el que fue presidente de la CNMV dice, ¿pero qué les pasa a los ministros, a la gente cuando les hacen ministros? Se refería, por supuesto, a Escribá, por ejemplo, y a Calviño, ¿no? ¿Pero qué les dan a esta gente por ahí? Bueno, el caso es que no solo son increíbles, increíbles de que no te los puedes creer, porque están poco inflados en gastos para lo que se supone que quieren gastar, y vamos, y escasamente o muy optimistas en cuanto a la recaudación, que no se la creen. Bueno, el caso es que prácticamente, olvídense porque prácticamente los tienen ya.